hola qué tal bienvenidos a la cocina de dimmy donde vivo yo ha estado lloviendo todo el día y como que hace frío y se antoja algo calientito y en mi cocina tenía unas papas y una mitad de de col y pues prepara esta rica sopa de papa espero y les guste te animo a que la prepares y pues comenzamos los ingredientes que vamos a necesitar son miren aquí tengo unas papas que las lavé las pelé y las corte en cuadritos tengo la mitad de col un cuarto de cebolla que también la piqué dos varitas de apio que él nomás los corte como en pedacitos en cuadritos se puede decir vamos a necesitar cuatro jitomates y dos litros de agua dos dientes de ajo que también lo vamos a picar también vamos a necesitar aceite y sal miren vamos a comenzar esté moliendo los jitomates nada más lo único que vamos a hacer es que los vamos a poner en el vaso de la licuadora y le vamos a poner poquita agua solamente para que los pueda licuar bien y los ponemos a moler ahora lo que vamos a hacer que en una cazuela honda vamos a poner poquito aceite vamos a dejar que se caliente el aceite y la estufa la tengo a temperatura medio y vamos a empezar a citronar la cebolla casi enseguida le vamos a agregar el apio y lo vamos a dejar a que se citrone por un minuto pero tienes que estar removiendo para que se dore todo parejito después de un minuto le agregué el ajo y esto lo dejé cocinando nuevamente por otro minuto más y miren después de un minutito miren cómo se ve ya está bien acitronada la cebolla con el apio y el ajo también ahora es momento de ponerle el jitomate le vamos a agregar sal a necesaria y lo vamos a dejar a que hierva a fuego medio bajo y lo vamos a dejar por unos 10 minutos y miren después de 10 minutos miren ya cambio de color y esta salsa este caldillo de jitomate ya está listo le vamos a agregar el agua no sé por qué razón este el vídeo lo perdí donde le puse el agua pero lo único que hice fue que le puse el agua le subí a la temperatura y ya que empezó a hervir miren aquí empezó a hervir le bajé a fuego medio bajo para que hirviera lentamente y enseguida lo que hice que le agregué la papa y el col y lo voy a cambiar de olla porque aquí como que se la estoy está muy chiquita miren aquí ya la cambié le puse más sal porque le hacía falta y lo dejé cocinar por 10 a 15 minutos pero esto es opcional yo le puse poquito caldo de pollo pero esto es de verdad es opcional porque así como está ya está rica yo nada más le quise dar un toque especial o un saborcito a caldo de pollo y ya lo dejé cocinar por unos 10 minutos o hasta que la papa ya esté blandita esté firme pero blandita miren que no está despadasada miren aquí ya está lista ya está lista esta rica sopa de papa con col miren que rica pues ya a servir ya está lista miren te dejo con esta receta de sopa de papa espero y te guste y ahorita para este frío o para la lluvia está perfecto pues te dejo con este video si te gusta dale manita arriba anímate a compartir el video eso me ayuda muchísimo y si no te has suscrito al canal suscríbete hay videos cada semana es los lunes, miércoles y viernes y es completamente gratis y pues nos vemos hasta la próxima que tengan buen día